El palista del Club Náutico de Sevilla, Javier Reja, viene de ganar la medalla de plata en Paracanoa en los campeonatos de Europa celebrados en Portugal. Nuestro compañero Manolo Guaflar lo ha entrevistado hoy siguiendo su entrenamiento en el Náutico. Hace 12 años un accidente de moto cambió su vida, aunque no su espíritu deportivo y de competición. Con las motos, parrío y abajo en el campo, que si la bicicleta, corría, pero así amistosamente. Y después del accidente, pues ya me metí un poquito más a fondo y estoy comenzando ahora mismo. En varias especialidades, triatlón, piragüismo, natación con premios incluidos. Javi por la mañana va a hacer ciclismo, va al gimnasio, por las tardes viene a antenar sin falta y es completamente independiente. Un deportista excepcional, lo que se puede decir es un deportista en todas reglas. Javier opina, como una inmensa mayoría, que la práctica de deporte por parte de las personas con discapacidad supone uno de los mayores acontecimientos médicos sociales del siglo XX. Su evolución ha sido lenta por la incapacidad de la sociedad para comprender, pero ahí están los resultados. El deporte adaptado es una terapia agradable y no solamente agradable, sino estimulante y eficaz. Cada vez que tengo un reto, me acerco, lo consigo, otro me acerco, lo consigo, y una, otra, otra, y eso es que me da, me levanta. Desde la primera Olimpiada de personas con discapacidad, que se celebró en Roma en 1960, España ha intervenido en todos los Juegos Olímpicos. Con pocos recursos, sí, pero con sonados éxitos. Medallas no le faltan a Javier, aunque sí recursos para poder ampliar su palmarés. La primera era el Campeonato de España de Natación, medalla de plata, eso es mi primera medalla importante y la tengo, vamos. Se ha frustrado el ir al Campeonato de España de triatlón porque... Porque económicamente no disponía de recursos. El deporte no solo no está reñido con la discapacidad, sino que supone una gran ayuda. Lo que es tener una discapacidad, se aprende a vivir con ella y se disfruta. Igual, yo me río, igual que una persona normal, y yo no sé si tengo que llorar, sin problema ninguno.